Mi madre te duro Te vas a acordar de ti Te vas a acordar de ti Como yo lo adoro Es mucho lo que te quiero Sin tu amor no viviría Sin tu amor no viviría Ya quitar el alma mía Quererte fuerte y decir Dejarte nunca podré Amorcito de mi vida Te quiero Te quiero Amorcito de mi vida Te quiero Te quiero Te quiero El ritmo Te quiero 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 Mucho que otro te quiera, te vas a acordar de mí. Quererte en tu vida así, dejarte en una pobre, amor de todo el día. Quererte en tu vida así, dejarte en una pobre, amor de todo el día.